¿Cuáles aparecen los capitales que están delante del PS? ¿Qué interés representa al gobernador? Pero para que diga un asante de ojo. ¿No la paga a una diputada de dones? ¿Que digan que la carácter representa a las neves? ¿A quién están? ¿Cuáles son los capitales? ¿Qué saben las neves que quieren el negocio de YPF? La misma está representando a esos capitales. Ha dejado de depender los intereses de los chubutenses. Está representando a los intereses particulares. Un negocio de miles de millones de dólares. Por lo menos no tiene ni la cara de dependerlo. ¡Huye! Ni la cara de dependerlo tiene. Deberían haberse quedado a discutirlo. ¿Cuánto va a tener que hablar? Siga, siga, diputado. Siga. ¡Déme para verlo! ¡Vamos!